hola hola amigos youtube bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial te voy a enseñar a cómo descargar gb whatsapp y activar ciertas funciones que trae te ayudará muchísimo en primer paso no tendrán que descargar en el link que dejaré en la descripción del cual los llevará mega sin publicidad una lo descargue y lo instale continuaremos con los siguientes pasos primer paso nos iremos a la parte superior de whatsapp en las tres rayitas de arriba en las tres rayitas blancas daremos clic y se nos abrirá el siguiente menú aquí nos iremos a la opción primerita que dice gb configuraciones nos aparecerá el siguiente menú aquí nos vamos a donde dice privacidad y seguridad aquí nos aparecerán todas las funciones que podemos activar la primera es congelar congelar la última vez en la que te has conectado si no quieres que la persona que tú tienes tus contactos vea la última vez que en realidad te desconectaste sencillamente activas y en el preciso momento que la activas en la hora como se dan cuenta en este momento son las 11 de la mañana es esa va a ser la última hora de tu conexión esa base la hora que va a quedar como la última vez que tú te desconectaste ahora la siguiente conexión vamos a donde dice privacidad y aquí nos aparece contacto grupos broadcast si entramos a contacto no aparece la siguiente opciones ocultar tic azul ocultar segundo tic ocultar micrófono azul ocultar escribiendo y ocultar grabando a mí me gusta mucho activar lo que sería ocultar escribiendo ya que si estoy escribiendo un mensaje y me arrepiento de escribirlo o simplemente lo estoy pensando así no le aparece la otra persona que yo estoy escribiendo y después dejo de escribir o no envió nada la otra es el micrófono azul y ocultar grabando esa misma opción a las puedes activar en grupos y en broadcast y ya que a su gusto cuáles opciones les interesa siguiente opción es quién puede llamarme quién puede llamarme aquí yo escojo quién puede llamarme si quiero que nada más mis contactos y quiero que mis contactos pero excepto algunas personas o si quiero solamente ciertos contactos seleccionar cuáles contactos nada más quiero que me llamen eso queda a su gusto o si no quiero recibir llamadas de absolutamente nadie puedo activarlo también la última opción la siguiente opción que es muy importante ya como muchos saben que whatsapp es una actualización en la cual permite saber al remitente del mensaje si tú has reenviado ese mensaje si lo ha reenviado de un chat o un mensaje que te envió lo ha reenviado entonces aquí dice deshabilitar etiqueta de reenviado simplemente activa en esta opción y ya no le va a aparecer más la etiqueta de reenviado pueden enviar cualquier mensaje y la otra persona no lo va a saber otra opción excelente es anti eliminar mensajes anti eliminar mensajes las otras personas no van a poder borrar tus mensajes aunque quieran borrarlos no lo van a poder borrar muestra los tics azul después de responder muy buena opción está siempre la tengo activa y se la aconsejo ya que si alguien te escribió y tú no eres de esas personas que responde inmediatamente tú puedes abrir el chat verá el mensaje leerlo y salirte nuevamente y la persona no lo aparece que lo hace en azul pero si tú entras ves el mensaje y le respondes a inmediatamente pero le respondes a la persona le aparecer como visto así la persona no sabrá que tú tienes alguna opción activada de ocultar los tics azul ocultar ver estado otra opción muy importante así las personas no van a saber que tú estás viendo sus estados tú vas a poder ver los estados de todas las personas y ellos no lo van a saber anti eliminar estados como la palabra lo dice vas a poder ver los estados de las demás personas aunque lo hayan eliminado así es decir si yo subo una imagen y la borró antes de las 24 horas las 24 horas que whatsapp tiene como límite para que una historia dure este y la borró sencillamente tú vas a poder seguir viendo hasta que caduquen las 24 horas la opción de seguridad que va a poder bloquear whatsapp pues ya sea con huella con patrón o con contraseña bueno esto es todo por esta configuración nos iremos ahora donde dice temas una opción muy buena para muchos amantes de que les gusta personalizar su teléfono aquí van a poder descargar diversos temas que les permite whatsapp los cuales ya está y simplemente le van a instalar y automáticamente se les va a instalar en el whatsapp vamos a otra opción vamos donde dice universal en universal nos permite configurar personalizar nuestro propio tema si no quieren descargar un tema y quieren hacerlo personalizable ustedes mismos sencillamente lo personalizan pueden entrar colores configuran los colores de cada parte de whatsapp como se dan cuenta texto de la barra de estado del fondo la barra estaba la barra de navegación y los chats y bueno ya esto es cuestión de que ustedes este revisen a fondo estas opciones y vean que les gusta otra opción muy importante que está aquí es ocultar archivos de galería aquí que les permite esto es decir que si ustedes no quieren que cada foto que ustedes descarguen en whatsapp se les guarde en la galería sencillamente activan si no quieren que se guarden las fotos y no quieren que se guarden los vídeos y si no quieren que se guarden los es una opción muy buena y bueno eso es todo por ahora amigos espero te haya gustado y si es así espero me dejes un like y te suscribas para más vídeos como este me gustaría que dejaras un comentario abajo en la casilla los comentarios indicándome que otra cosa te gustaría que subiera sobre este whatsapp ya que hay muchos más trucos que aún no te he dicho y si quieres saberlo pues déjamelo saber aquí en las casillas comentarios y por supuesto como te dije anteriormente dejame tu lado sin más nada que decir horas por 80 se despide